El viernes, ¿qué querés que te diga? Parte de lo que acaba de decir ella es el uso responsable de la libertad. La marcha y todas las actividades que hubieron le dio a la gente la posibilidad de ejercer ese uso responsable. En un montón de momentos, directamente, la cosa se desmadró. Hay que asumir la responsabilidad del desmadre y no hacer declaraciones como el Grupo Ovejas Negras que dice ahora que defiende lo que pasó en la marcha porque se hizo un uso político de la epidemia. La tiró ahí. La tiró el viernes, hablamos de...